¿Dónde está Spott? Va, ve con Spott. No hay, no ha probado su comida. ¿Dónde podría estar? ¿Estaría detrás de la puerta? No. ¿Estaría dentro del reloj? No. ¿Estaría dentro del piano? No, no. ¿Estaría debajo de las escaleras? No. ¿Estaría en la abrumador? No. ¿Estaría debajo de la cama? No. ¿Estaría en el vuelo? No, no, no. ¿Estaría debajo de la alfombra? ¿Estaría debajo de la alfombra? ¿Busca en las cartas? Pueden chicos, va. Pueden con la bella se cubre conmigo. ¿Estaría debajo de la música? No. ¿Estaría? Gracias.